¿Qué tal Johan? Bienvenido a Zona Deportiva, un gusto conversar contigo. ¿Qué expectativas para este 2016 vistiendo la camiseta del UTC? No, primero un saludo para cada uno de ustedes. Contento, contento de ser un equipo que está tratando de hacer las cosas bien. Que ya inició pretemporada, que estamos trabajando muy duro en una ciudad muy bonita. Que el recibimiento ha sido con la mayor expectativa y esperemos poder acreditar eso con este trabajo dentro del campo de juego y esperándolo, dando muchos triunfos a esta institución. ¿Cómo has encontrado tú este plantel del UTC 2016? De repente hay algunos compañeros con los que me parece que ya has compartido, Camerino, ¿no? Sí, hay jugadores que hemos tenido la oportunidad de estar en la U, caso José, caso Anic, caso Mendoza. Y otros jugadores también con los que he compartido en otras instituciones. Y hay muchos jóvenes también nuevos que recién estoy conociendo. Y que verdaderamente me siento contento y feliz de haber llegado a un grupo que poco a poco se va consolidando, que poco a poco se va conociendo. Y que más que un grupo, esperemos tratar de hacer una familia y que todos apuntemos al mismo objetivo, que es ser campeón. Ya se ha estado comunicando por diferentes medios de prensa de que se jueguen cuatro torneos en este año. Estamos hablando de apertura, clausura, por ahí una liguilla y los play-offs. ¿Cómo tomarías tú esta idea? Me parece que el torneo está mal hecho. Me parece que el torneo está mal hecho, igual que el año pasado también. Me parece que el año pasado fue un torneo, para mí, malo en cuanto a organización. ¿Por qué? Porque no puedes quitarle un mérito a un equipo que está peleando un campeonato. O sea, para mí tiene que existir un campeón del torneo de apertura y un campeón del torneo de clausura, que es el mérito que ellos han logrado. Por algo se logra el campeonato. ¿De qué le sirve celebrar un campeonato de apertura o un campeonato de clausura si al final no puedes quedar sin nada, con una subamericana? Entonces, a mí me parece un poco ilógico ese tipo de torneo, o tal vez el acumulado, que aceche el esfuerzo todo el año y no consigas nada también. Entonces, son circunstancias que deberían de manejarse de la mejor manera. Porque imagínate, un título de un campeonato como fue clausura, donde peleaba Melgar con Garcilaso, un estadio vacío, unos jugadores que han ido la mayoría a sub-20, entonces le quitó el prestigio a un campeonato, un título que antes normalmente tendría que haber sido con un estadio lleno. Entonces, ahora yo sé que el campeonato se va a dividir en un torneo de apertura, en un torneo de clausura, y de ahí la liguilla que van a seguir con el mismo puntaje, en números pares, sin pares, no sé. O sea, y después de eso, una liguilla más, en donde, como te digo, puedes quedarte sin nada, mínimo con una Copa Sudamericana. Entonces, ¿de qué te sirve el esfuerzo de tantos partidos para que al final te puedas quedar tal vez con una Sudamericana, habiendo logrado tal vez un mayor puntaje en el acumulado, o un campeonato de apertura, un campeonato de clausura? No me parece a mí el sistema que se... De otro lado, también teníamos entendido, de repente yendo a algo un poquito más positivo, vas a ser parte, ¿no?, de la Escuela de Director Técnicos en la ciudad de Trujillo. ¿Qué nos puedes comentar a eso? Sí, es una posibilidad que agradezco a Dios que me está brindando. Agradecido, pues, a todas las personas que me están apoyando, al director de allá de la Escuela de Técnico de Lima y a través también a Rosario Brito, que me está apoyando también allá en Trujillo, dándome algunas posibilidades. Yo creo que uno, a lo largo de la vida, tiene que seguir mejorando, tiene que seguir aprendiendo y qué mejor estudiando para poder plasmar todo lo que uno aprende a lo largo de la vida, tal vez de poder transmitirlo también a otros muchachos, ¿no? Esperemos que no sea muy pronto nada más el anuncio que tú nos des para colgar los chimpunes y ya vestirte de entrenador. Esperemos que no. Mientras que Dios nos dé vida, salud y lo más importante, que uno se sienta bien, creo que rindiendo en el campo de juego hay posibilidades, pero todo también depende de que las cosas se puedan presentar de la mejor manera, ¿no? Y hacia eso vamos. Primero agradecido a ustedes, a Zona Deportivo, por la gente que se han tenido, que les vaya muy bien este año, 2016. Gracias. 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 Gracias.